en donde estarán los demás hola dios tengo tanta hambre se ve delicioso que rico todavía todavía un poco de apetito llevaré un aniquiri me pregunto en donde estarás si estarás bien estoy preocupada al menos tengo algo para desayunar antes de seguir buscando ah ahora a dónde tengo que ir no puede ser me encontré tú te estuve buscando y al fin te encontré ¿o no? ¿me vio? ¿estaremos juntos? por siempre eso en su mano y el bolso ¡aléjate! ¿tú eras? 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 ¿tú eras?